Señor, el tercer hack que le voy a dar para usted ir a buscar a su esposa al aeropuerto es llevarle algo de comer, porque si come allá en el aeropuerto ¡Le va a doler! Es muy caro comer en el aeropuerto y malo A mí no me gusta Vamos a matar un pica-pollo del ator Un pica-pollito del ator Un pica-pollito Pero, hay que acompañarlo con una toronja ¡Hey, dame una toronja, papi! Una sola, que tengo pala ya No, déjame llevarme una sola, porque... Mandela, dame, dame una toronja Te notamos el sentimiento Acá estamos un guineo Pa' ir montiguando el hambre En lo que México duerme ¿Estás ahí? ¡Madre! No, estamos en gente ¡Pues, ator! Estoy sentado atrás, que estoy hablando con Abinadel Señores, yo mandé el ator, el pica-pollo maduro de República Dominicana Chequeé el área de humo y grasa Dime, ¿qué es lo que tú tienes que decir del ator? Todo tranquilo ¿Los mejores pollos de aquí, sí o no? Ya, el departamento tuyo, ¿cuál es? El departamento de humo Estamos aquí con el ator, señores El hombre que saltó a la fama con los pica-pollos Ator, dos o tres piezas con frito Tú sabes que voy para el aeropuerto Llevarle uno a mi esposa Que es lo único que me pidió No me lleve flores Lleva un pica-pollo ¿Qué tú tienes que decir por eso? Hame ese video, muchísimas gracias No, que tú sabes que eso va con las redes ¿Cuándo que te voy a poner de libre? Me dicen la gente mía Ya lo tenemos puesto Bárbaro, dale el número entonces Candela, suelta el número 809, 339, 4910 Dos o tres piezas Dos o tres piezas, mi gente, no bulto ¡Pica-pollo! Lleva ese pa' allá Lleva ese pa' allá Lleva ese pa' allá Para que la gente vea que no hay muestra Que no estamos en el pie No estamos en el bulto Dejá los precios Dejá los pica-pollo Dejá los picos en una pechuna entera El ator Dejá los picos en una pechuna ahí Que la gente no lo cree Dejá los picos en una pechuna ¿Qué es lo que tú comes? ¿Pica-pollo o qué? El ator Señores, el único pica-pollo Que te da una pechuga entera Los chinos te dan tres pedacitos Vamos a esto, mi gente Y el mejor yogur visto el queso ¡Bárbaro! ¿Y en qué está el tigre? Déjame yo asomar aquí Buen provecho, mamá Hola, hola ¿Cómo están? ¿Es verdad que la tola es mujer pica-pollo? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Dios mío, que hace un calorazo ¡Yeah, mi gente! Señores Muerte y destrucción Saludito a Chico Fox Allá en Estados Unidos Saludito a Valdos Calvocia A Federico Marrero Allá en las Islas Canarias Y saludito a Chinchonchon Ustedes no lo conocen porque es chino Señores El mejor pica-pollo de San Pedro Es el pica-pollo del actor El único que te pone una pechuga entera Y el único que tiene el precio de feria Vine a comprarle un pica-pollo A mi esposa Yasmín Porque lo primero que ella hace Me trajiste pica-pollo Y para tú hacer feliz a una mujer dominicana Más corizada Que saco cola Tienes que complacerla No cuestionarla Por el poder del frito, mi gente No, me voy a comer mía delante Y luego me voy para el aeropuerto Este es el tercer hack que le doy De hoy Para usted ir a buscar a su esposa A la aeropuerto Chau chau Cabe pecado